Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Escudo de la Fuerza, aquí estamos en un capítulo más de The Witcher y bueno, capítulo anterior, nos quedamos aquí en la posada esta tan bonita, posada de la aldea como se llama, y tenemos que buscar por un lado Arcura y tenemos unas cuantas misiones que hacer A ver, apretamos la I, me voy al diario, y vamos a marcar ninguna, a ver, se busca o no Secretos, eeeh, este cual es, eeeh, si quieres, eeeh, traga de bestia, no, no, hay una que coger Esto, vamos a conseguir esto, los diez trozos de cráneo de Bear Gets, que son los perros esos raros, eeeh, y después había otro más aquí, los Ghouls, y otro por aquí también, pero bueno vamos a salir fuera de aquí, el curo no tengo ni idea de dónde está pero bueno, vamos afuera, afuera es de Wyssima, estamos en una pequeña aldea, pequeñita, que tampoco es que sea muy grande pero bueno, vamos a ver, a ver si mato a los perritos, a ver si hago cosillas y a ver qué hacemos en este capítulo ya habéis dicho que en el capítulo anterior, tuve mi primer romance con Triss, sí se empeñó que me quedara con ella y yo dije, sí, me voy a quedar contigo muchacha me quedé con ella y... ¡corre, corre, el muchacho que te moja! ay, que te moja muchacho el cura, sacerdote no lo he encontrado, no tengo ni idea de dónde está el colega uy, pequeño lagacello, pero bueno porque todo esto, parece ser que es la posada, todo eso ¿por aquí puedo salir? creo que no ah, sí, sí que puedo salir ¿me deja salir? cerrado vale, cerrado, no me deja hay que salir por aquella puerta y tenemos que buscar perrillos y de paso buscaremos también los otros vale, vamos a ver, salimos de aquí a ver, perritos, ¿dónde hay perritos? perritos guapetones aquí hay gente eh, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿eh? ¿qué pasa aquí? estoy impaciente ¡brujo, socorro! largo, aquí no hay monstruos ¿no tienes huevos, Shini? te enseñaré los huevos que tiene un hombre de verdad a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa no vas a tardar en perderlos las peleas entre campesinos no me inter... eh, eh, ¿qué no dices? voy a decirle no vas a tardar en perderlos no vas a tardar en perderlos te enviaré a la tumba ¿eres muy duro? de aquí estoy impaciente toma dos fuera mira tú bandito bonito toma 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 eres muy grande, ¿eh? pero muy tonto ahora mismo de tiempo ala, fuera ¿me ayudarás? tengo que irme a casa por supuesto, muchachamos claro que sí por supuesto a ver, si me dejas vamos a recoger todo esto de estos pin pin de pan de beta pin pin de pan de beta porque otras cosas no son vale me llevo todas sus cosillas y se ha perdido la cabeza ay muchacha, ¿dónde tenías tu casa? muchacha los hombres de acción reciben sus recompensas a ver, un momentito no, me he equivocado, perdón eh aquí la casa de esta muchacha ¿dónde es? señor traído eh tengo que proteger a Bicina mientras va a casa de su abuela ay, abuelita, abuelita eh bueno, a ver señor, señorita no, 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 no ha llegado a una casa de su abuela a las afueras tengo que protegerla de las bestias que pueden encontrar en su camino vale muchacha pues cuando quieras vamos a tu casa a casa de tu abuelita eh ¿por dónde es? ¿será por aquí? no me la marca, eh no me la marca eh abuelita, abuelita dime tú uy, por ahí perro no me asustes perro no me asustes eh tú tú eh, viajero ah ¿nos conocemos? ¿tú tal vez? he perdido la memoria nunca he oído nada igual aunque es posible la doctora se ocupará de ti Sammy no puede hacer nada una pena ah, ya me acuerdo de ti Gerald de Rivia te contraté en Novigrado para que echaras unos Garkins de mi almacén lo que tú digas no tenía suficientes monedas pero me ayudaste de todos modos supongo que antes era más generoso mi negocio ha crecido así que pagaré esta vieja deuda me vendría bien el oro ten cien norens oh qué generoso, colega bueno, eh qué mal tiempo muchacha ¿dónde está la casa de tu abuelita? eh no sé por dónde es no tengo ni idea pero como lo tienen tengo que buscar eh aquello que he vale, ves un soldadito lloriqueando vale cazador real abrimos con él saludos, brujo soy el cazador del lugar saludos ¿te preguntas por qué te conozco? no de acuerdo ¿qué quieres? eh busco trabajo para un brujo busco trabajo para un brujo ya que estás aquí por lo visto en la orilla del lago ronda un monstruo que devora a los campesinos que vuelven tarde a casa es posible que un ghoul se haya instalado en la cripta ¿cuánto por cada trabajo? los brujos no hacéis nada desinteresadamente no mata un monstruo tráeme pruebas y te recompensaré generosamente vale ¿puedes contarme algo más del monstruo del lago? ¿puedes contarme algo más del monstruo del lago? solo que caza de noche junto al lago y que mata gente muy bien eh ¿qué aspecto tiene la criatura de la cripta? ¿qué aspecto tiene la criatura de la cripta? quizás sea un ghoul normal pero no lo sé averígualo tú me encanta me encanta la ayuda que es eh sí ¿cuánto cobras por un por un ¿qué pone? ¿sumergido? ¿cuánto cobras por un sumergido? secreto profesional estamos en la misma profesión eso parece entonces ¿cuánto? depende pero de media 80 orens lo sabía sabía que había algo raro en los precios tranquilízate menudo avance solo los brujos anacrónicos siguen trabajando por una miseria y me llaman monstruo un salario justo por un día de trabajo ¿qué ha sido eso? nada nada adiós bueno a ver tengo que llevar primero a la muchacha esta a su lugar que no me lo marca y eso no me mola que no me lo marque eh a ver ¿me acompañas a casa? ¿sí? ¿los hombres de acción reciben su recompensa? pero ¿cuál es la casa de esta mujer? puerta de casa abandonada luego me la miraré abandonada vamos a ver hay una puerta con luz y chimenea vale puede que sea esta oh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí que te doy píste del demonio en los restos me hace falta de sus cabezas vale como me duele la tripana maldita bruja esto enfermo pero ¿por qué ha atacado a la vieja esa? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ha atacado a esta mujer? oh este gilipollón bueno lo he matado sin darme cuenta vale vale muy mal muy mal ¿cómo vuelvo a mi modo pacífico? casa de Abigail Abigail no sé por qué ha matado a ese tío puerta cerrada vamos a ver aquí ¿será su casa de la subuela? ¿la casa de Abigail? no tengo ni idea ya os digo hola Abigail ¿un brujo? bienvenido ¿qué le ha pasado? más de un cliente se hace ilusiones me toman por una ramera cuando soy una bruja no lo olvidaré no temas brujo el pecador no tardará en recuperarse me lo he cargado bueno ya vendré aquí lo he cargado sin darme cuenta leches venga va vamos toma 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 deja la muchacha deja mi muchacha ¿dónde estás? ¿aquí está muerto? ¿dónde está? vale a ver no te ha inventado tengo que tener cuidado hasta que no guarde la espada no pienso ver con nadie si no me pasa lo que me ha pasado a ver bueno como tengo que hacer esto pues que te revienta la vida bicho vale como esto lo tengo que hacer tengo que eh quieto colega ¿cuántas llevo? siete con esta ocho vale quieto casa de su abuela ¿dónde está su abuela? no lo sé no lo sé es que un momentito a ver me gustaría que me lo marcara en lo que es el minimapa eh fórmulas no sé qué no sé qué menos ya me ha tocado esto fórmulas ingredientes los sirios no me acuerdo de quitar el móvil un sonido que bien personajes misiones ahí vale eh la casa de la abuela eh mostrar suena misión activa vale 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 está marcada como veis está marcada pero no sé por qué lo que es el mapa ¿tengo alguna opción que me diga mapa? sistema mapa 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 casa de la abuela ¿yo dónde estoy? fogata casa amiga ahí cripta al revés tengo que ir al revés mira aquí está es que el número marca que es el reverendo están aquí todas las cositas juntas ahmigo pues me haces para atrás colega ¿qué es eso detrás? ¿qué es eso? ¿qué qué qué? ¿qué qué qué es eso? ¿un mono? ¿qué? ¿pero qué es eso? Hola Dicho Vámonos Vámonos muchacha Que vamos mal Bueno Ya visitaré A mi Gair ¡Ay! ¡Qué susto! Ven aquí Aquí que te voy a dar amor Vamos a ver ¡Toma! Quiero dejar a una muchacha Tranquila Tengo que llevarla Que hace su abuelita ¿Este lo es? Esto es Ah Azogue Vale Bueno Vamos pa'lante ¡Quieto! Quedad Quieto Vámonos pa' atrás Vámonos a casa De su abuelita Porque vaya tela Vaya tela Queda pa' allá ¡Hola perrito! Ah vale Otro más Venga ¿Y qué más? ¡Geran! ¡Ataca! ¡Geran! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Geran! ¡Ahí! ¡Ataca ese! Para ganar un nivel Vale Luego ya Cuando vuelva a la posada Ya Vale Yo tengo los 10 Vale Yo tengo los 10 Vamos pa'cacita De la abuelita Recompensadas Muchacha Venga Ven conmigo No te quedes Rezagada Y marchemos pa'cá Venga Marchemos Hacia la casa De tu abuelita 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 Tira Muchacha Te quedas muy atrás Y eso es malo Muy bien A ver Vamos a ver el mapa No 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 A ver batalla. Cogeremos el caminito tranquilamente. Venga muchacha, sígueme. No te quedes atrás. Madre mía. Qué difícil es esta mujer. Venga, sígueme. Vale, viene una casa. Puede que sea esa. Esta de ahí, ahí. Muchacha, sígueme. Venga. ¿Los hombres de acción reciben su recompensa? Otros que vienen corriendo. No tengo trabajo para ti. Vale. Hola, pichín. Sí, te estoy acompañando a casa, burra. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gedan! Ahí tenemos compañía. ¡Gedan! ¿Dónde? Están los dos muertos. Qué bueno que soy. Es que soy muy bueno, ¿no? Son esos perros infernales. Se han ido. Vale, cogemos esto. Bueno, ahora después veremos las misiones y demás. Vamos a ver. Vamos a ver. Ataque de los Bredmans. He conseguido defender la Bessna de los Bredmans. Tenemos que seguir hasta la casa de su abuela. Vale. Pues aún queda un poquito, ¿eh? Tengo que seguir por aquí todo el reto de momento. Entrando a una nueva región. Aldea. ¿Aquí tengo que entrar? Sí. Tengo que pasar por aquí. Chiqui, 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 chiqui. Vale. Muchacha. Muy bien. Sígueme. Bueno. Todos estos son casas que tengo que explorar después. Joder, perrito. Me estás asustando, ¿eh? Puerta. Otro seguimos hacia delante. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es por aquí. Ahora aquí un poquito más adelante. Mira el mapa. Sí, vale. Puede... ¡Ey! Venga, va. ¡Vamos! ¡Tú! Deja a la muchacha. Espérate contra un macho. Venga, va. Deja la puquecilla. No sé si... Vinieron. Como si algo les estuviese controlando. Casi hemos llegado. Vale. Deja a la muchacha que no sé si se sabe defender ella sola. Que... Que sí, que parece que... Sabe luchar y demás. ¿Qué estoy tocando? Para que me salga esto. A ver. Los restos. Ahora. Ahí tengo más restos. Y... Sin nada, muchacha. No quiero perder la misión. O sea que... Que pilla fuego eterno. Aquí que... Nada, ¿no? Vale. Esos son roquitas. Vale. Y es por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Estoy acercando ya. Vale. Puede que sea aquello. Puede, ¿eh? Puede que sea aquello... Jolines. No he quitado el volumen del móvil. Y está ahí. Oh, 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 oh. Las... Muchacha. ¿Me sigues? Esos de ahí... No pintan buena idea, ¿eh? No me pintan buena idea. Milicia. De la aldea. Bueno. Mientras que no me molesten... Yo no los dejo tranquilos. Muchacha. Vale. ¿Me he llegado? Ya hemos llegado. ¿Cómo puedo compensarte? Ah, pues no sé. Eh... Nos volvemos a ver... ¿Nos volveremos a ver? Sí. Vivo con mi abuela y preferiría no asustarla. ¿Qué la asustaría? Casi cualquier cosa, salvo que rehacemos juntos. No obstante, hay un viejo molino... Apartado y tranquilo. Exacto. Pero dicen que está encantado. Los fantasmas no se atreverían a molestar a un brujo. Los demás se mantendrán a distancia por miedo. Vale. Te veré mañana al anochecer. Lleva tú el vino y yo llevaré comida. ¡Ay! 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 Dejadme, dejadme, dejadme a mí, muchachos. Dejadme a mí, dejadme. A ver. Venga, ¿qué tal? Matos a todos. ¡Venga! ¡Hala! Chucho fuera. Ya está, ya está, colega. Ya está, tranquilo. Tampoco es agresivo. Bueno. Pues... Pues... Tengo una cita con esa muchacha. ¿Sí? Tengo una cita con esa muchacha. En un viejo molino. A ver. A ver. Vendedora de carne... Molino. Mmm... 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 Vale. Me gustaría saber... Me gustaría saber si puedo hacer viajes rápidos. A lugares que ya he ido. Guerrero. Fogata. Porque tener que volver hacia atrás es un palo muy grande. Este... Este... Ahí está la cripta. Que es donde tengo que ir. Bueno, ya que estoy aquí. Vamos a ir al... Al... Molino. Ya que estoy por esta zona. Ya que estoy por esta zona. Vamos al molino. A ver. ¿Qué hay por el molino? Mmm... Jeje. Vale. Aquí hay un perrete. Hola, perrete. ¡Eh! No me fastidies que hay quien se está cargando. ¿Los perros? Y se están convirtiendo en estas cosas. Venga, va. Pero el perrete estaba ahí. ¿Qué le ha pasado al perrete? ¿Por qué se ha convertido en esta cosa fea? ¿Por qué? Perrete. ¿Qué te ha pasado? Perrete. Puguecillo. Es que se hace... Vale. ¡Ah! El rebelendo. Ya que estoy aquí... Me dijeron que fuera a hablar con el rebelendo. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Vamos a hablar con el rebelendo también. En serio. Algo... Algo... Está haciendo... Pupita a los... A los perrillos. ¡Tú, despierta! ¡Fuera, engendro diabólico! Solo quiero hablar contigo. No voy a decirte nada. Busco a la salamandra. He oído que suelen venir por aquí. Nos matarán por tu culpa. Sé cómo mostrarles mi gratitud. ¿Cómo? ¿Os da problemas una bestia? No es asunto tuyo. Soy brujo. Podría ayudarte. Hace poco vino otro brujo. Berengar. Prometió matar a la bestia. Pero huyó en cuanto la escuchó aullar. Yo no soy Berengar. Yo no soy Berengar. Para ganarte mi confianza. Lleva la luz del fuego eterno a la gente. En el pueblo hay cinco capillas. El fuego no asustará a la bestia. Es algo más que un perro callejero. ¡El fuego eterno blasfemo! ¡Claro que ha ayudado a las bestias! Pues se ha dicho que... Aunque su alma esté a oscuras... Y su semblante sea horrible... No os precipitéis al juzgarlo. Pues llevará la llama de la esperanza hacia la noche. Y también... Solo estarás a salvo... A la luz del fuego eterno. Muy bien. Por cien orens. Muy bien. Pero el fuego eterno ha de aparecer de noche... En las cinco capillas. Eh... Vale, busco a los hombres que... Llevan emblemas de salamandra. Busco a los hombres que llevan emblemas de salamandras. Eso no es prudente. ¿Por qué? Si los molestas... Tu vida se acortará. No tengo miedo. Otro brujo también rebosaba o sabía. Y aún así... ¿Lo ves por aquí? No creo. ¿Por qué huyó? Él no es como yo. No te mofes de la salamandra. Por algo les teme todo el pueblo. Tienes que convencernos a todos. ¿Qué puedo hacer? En mi caso... Destruye a la bestia. En cuanto a los demás... Ve a ver a Odo, Mikul y Aren. ¿Podrás resolver sus problemas? ¿Son ancianos venerables? Todos los conocen y respetan. Odo es rico. Aren es mercader. Y Mikul es un guardia de la ciudad. Si te ganas su confianza, te harás con la del pueblo. Ya veremos. Espera. Tienen que creer que vas de mi parte. Enséñales este anillo del fuego eterno. Vale. Arrastrarse... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver un momentito. Entonces, a ver... El... Aquí. Tengo que arrastrarlo a aquí. Vale. De momento... Llevo ese anillo. Ya hablaré más con el cura cuando venga otra vez. Y... Más, venga, venga, por aquí Algo está haciendo... No sé Toma Toma, toma, toma Toma, toma Ay, ay, ay No sé, es como... Si algo estuviera... Matando a los perros y convirtiéndolos de esa forma No sé, me va a dar a mí la sensación esa Tal vez el perrete morir de esa forma ahí tan espantosilla El molino, ¿dónde está el molino? Porque ahí entro ya en la ciudad, si no me equivoco Y la ciudad está cortada No me dejan pasar Sí, aquí no Bueno, tengo que encender las cosas esas Gerard Esconde la espada, leches Oh Vamos a ver, venga, va Creo que estos son los que tengo que también matar Es que me están aplaudizando Bicho del mal Aquí, que te voy a dar rollo bien cuando te tengo un combo bueno Ahí ¿Están los dos muertos? Ah, pues sí Esta pose es muy buena La pose del águila esta Este no lo puedo coger Sube por ahí Estos son los Los Eh, no Los ghoul Los ghoul No sé cuáles, qué bichos son Vamos a ver, vamos a ver Tengo que encender Las cosillas esas Ajá ¿Dónde estoy? Uh, ¿y esta gente? ¿Esta gente? Está yo Eh, ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué os pasa con este enano? Vamos a cortarle la barba ¿A ti qué te importa? Bueno A un enano No se le corta la barba Un enano Si le toca la barba Se pone muy agresivo Eh, será mejor que lo dejéis Será mejor que lo dejéis ¿Un amante de los no humanos? En vaina el arma O te acabarás haciendo daño Matad al bicho raro Os lo habéis buscado Es que, 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 que Son tontos Son tontos Tú ven aquí que andote Cuanto más grandes que seas Más rápido caes Azoros Va a ser tu caída Muere, cerdo Anda, aquí está Venga Muy buenas Adiós Gracias por encargarte De esos perros Espera ¿Geral? Caramba ¿Pasa algo? Típico Muere, vuelve a la vida Desaparece durante cinco años Y quiere saber si pasa algo raro ¿Quién eres? ¿Estás borracho? Soy tu amigo Zoltán Chivay ¿Dónde has estado? No sabría decirte No te preocupes Me alegro de verte No me has entendido He perdido la memoria Tomemos una cerveza Y charlemos Como en los viejos tiempos Eh ¿En otra ocasión? ¿Te preocupa algo? ¿Te preocupa algo? Quedé en esta aldea Con un amigo mío Pero no apareció Quizá tenga problemas No me sorprendería Se unió a los ardillas Y accedió a comerciar Con los traficantes ¿Ardillas y traficantes? Los ardillas son no humanos Que creen que conseguirán La igualdad Disparando a la gente Detrás de los árboles Ah, qué bien Los mercaderes Son los traficantes Que les venden armas Ya veo No soy bienvenido aquí Se rumorea Que los no humanos Son culpables De la peste Y de la bestia Yo mismo buscaría A mi amigo En otras circunstancias Te avisaré Te avisaré Si me entero De algo Gracias amigo mío Bueno Háblame de las ardillas Por ejemplo Háblame de las ardillas No humanos Que se han tragado Muchos cuentos románticos Han tomado las armas Para luchar Por asquerosos ideales Durante la guerra Con Nilfgaard Emir los usó Para causar estragos En los reinos Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero montar un negocio En Wissima Y traer género De Mahakkan Además Los Breckenring Me están presionando ¿Los Breckenring? Los Breckenring Pronto me casaré Con Eudora Breckenring Pero mi futuro suegro Le da mucha importancia A los bienes materiales La mina de la causa común Donde trabajé Tras la guerra Fue un fracaso Ajá Vale, muy bien Coneca Bueno ¿Me tengo que ir? Tengo que irme Ya hablaremos A ver Tu que andate Va de acá Me lleva más cositas Por aquí Más cositas Por aquí Una espada Osidada Eh, no No me interesa Espada osidada Dices, es una espada buena No Otra espada osidada Nada Paso Bueno Necesito llegar Necesito llegar a hacer Bueno Que ya llegará el molino Eso lo primero de todo A ver Vamos a ver Mapita Eh Mededor de carne Casa de la es Fogata Está en esta parte Pasando por aquí Pasando por allá leader ¿A cuál sería el coleguilla? Jaja Tikiki, tiki, tiki venga como anda Tikiti, tiki, 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 tiki 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 molina y ahí está vale me acerco a ver si está encantado no está encantado más que otra cosa y creo que lo voy a dejar ahí si está encantado ahora lo veremos ahora lo veremos luego ya cogeré y haremos más cosas el siguiente capítulo haré lo de que me han pedido quiero llegar al molino no quiero pasar dentro de la casa no como y con molinos sin tener que pasar por donde están los guardias estos no quiero nadando puede ser por ahí podía pasar vamos a ver es curioso cómo puedo llegar ahí no lo sé porque no hay ningún puente nada que te pasa en la otra orilla no puedo ir a esa parte de momento tengo una cita ahí quiero ir ahí como soy tonto no sé nada no sé nada vale como llego ahí no lo sé no lo sé no tengo ni idea pero claro está ahí el molino bueno vamos a seguir un poquito más para adelante a esa aldea que tenemos ahí o como se llame eso y vamos a encender las cositas esas por lo menos si encuentro una ahí encenderla por aquí no puedo pasar el árbol es tan grande y tan fondoso que no me deja pasar por ahí vamos a ver aquí tengo barco para encender bueno de momento creo calabazas podridas eso no mola puerta ay los cuervos bueno de momento no veo nada por aquí y entrale en las casas y entrale en los demás sitios corre corre muchacho a ver ahora fuera hola muchacho viejero estoy perdiendo el tiempo cogemos esto quieras tranquilo la dichosa peste ha detenido nuestro transporte fuera de wikima vale aquí tengo que dejar uno de estos vale pues creo que lo voy a dejar aquí siguiente capítulo iré dejando todas las velitas también te dé la vuelta enterita el susto me ha pegado también te dé la vuelta enterita para llegar aquí otra vez aquí esta parte bueno también puedo ir aquí a la cripta nos han dicho que fuéramos a la cripta pues puede que vaya la cripta el siguiente capítulo ya veis está cerquita y he dado toda la vuelta en este capítulo he dado toda la vuelta por aquí en fin ya lo veis bueno voy a dejarlo aquí siguiente capítulo pues continuaremos veremos a ver lo que hacemos y demás así que si os ha gustado dadle un like suscribiros y me voy a cargar a este dicho y me cachéis en todo lo que se me vea no me voy a dejar ni despedirme el capítulo tranquilamente ay no puede ser no puede ser no puede ser que te mueras bicho vámonos gente y ya está dicho esto no hay más que deciros que un saludo ser buenos ser felices y adiós que un saludo que un saludo que un saludo y se reels un saludo Gracias.